Buenas, hoy te voy a enseñar a tener un auto personalizado, un auto personal así como este Uy, eres un mirada amigo Bueno, nada, lo primero que tenemos que hacer para tener un auto personalizado tipo así O hacerlo a tu gusto y lo que vos quieras Es primero elegir un auto Bueno, hay dos formas de tener un auto La primera es comprándolo en una tienda o algo así Y la segunda es robándolo Bueno, en este caso yo ya tengo un auto Pero lo que voy a hacer igualmente es robarlo Quédate con el auto, mira Voy a usar este Listo No se anima a subir, ¿no? No Está bien, ni hace bien Ok, entonces tenemos este auto, ¿no? Lo que tenemos que hacer es llevarlo acá, a un taller No importa si es este Puede ser este, este, este o este Cualquiera Pero bueno, vamos a elegir por ejemplo un taller Y vamos a llevarlo Mira, nunca maneje este auto, ¿eh? Va, muy pocas veces lo maneje Se ve pistero Eso sí Tiene pinta de que si lo tuneo Capaz, anda, anda bien, ¿eh? Anda bien rápido Tiene pinta, ¿viste? Ahora que Que sea así No sé De adentro, ¿cómo es? Se ve re bien la velocidad Y para hacer los cambios Ok No sé cómo derrapará tampoco No sé si derrapa mucho o poco No conozco nada de este auto ¿Qué onda? ¿Querés subir? Eh, ¿o qué te invitó? Era la otra Bueno ¡Uh! Bueno Porque no se quiso subir ¿Fuera de servicio? ¿Pero qué me decís? No será porque estoy con eso, ¿no? Ah, recién se levanta También le di un portazo Bueno, a ver Voy a probar con otros Santos Custom Eh, amigo Eh, ¿por qué fuera de servicio? Eso no tendría que pasar Para mí que es porque Estoy en compañía Me parece Me pareche La voy a probar Y... Bueno Y si no me aceptan Bueno, la voy a sacar a esta Yo iría a compañía, ¿no? ¡Uh! Muy bien, ¿eh? Muy bien A ver, a ver, a ver Acá se viene una curva ¡Guarda, amigo! Ah, se reabría Este tranqui ¡No! ¡Eh! Pero ni que hubiera acelerado A propósito Ese auto ¡Uh! Voy a robar ese auto Este auto Mira, nunca Nunca hice nada Con este auto Nunca hice nada Con este auto Me llama la atención Es tan... Tan que no te dice nada Este auto Bueno, voy a ver qué onda A ver cómo es de adentro Ah, re feo de adentro Es que no me dice nada Pero también a veces Me suena Nefford Speed Este auto Eso es lo que pasa Entonces, si me suena Nefford Speed Es como Que lo quiero conducir ¿Viste? ¡Uh! Voy a pasar cerca De la comisaría Bueno, vamos a ver Si este Santos Custom Está en servicio Bueno, entonces Lo que tenés que hacer Una vez que Tenés Robás O compras un auto Es lo mismo ¡Nia! Bueno, lo que tenés que hacer Es llevarlo al taller No importa si lo chocás Al en medio Voy a llevarlo al taller Y nada Eso Llevalo al taller A ver si me abrís ¡Sí! Me abré Joya Y nada Acá lo tuneás A tu gusto Así Freno Nada, freno de serie Ah, mirá Con defensa Bueno, a ver Motor El mejor Escape Aguantá Le ponía esos dos caños ¡Uh! Mirá los azules A ver El cofre Así, así ¡Oh! Mirá, mirá Así queda pistero ¿Eh? Igual así Queda muy nave espacial Vamos a ponerle nave espacial Clarón No Luces Sí De neón Color azul Porque ahora le voy a cambiar de color Está así Eh Color principal Color principal ¿Qué color puede ser el principal? Un rojo Mirá Un rojo Ahí Topo lentoso Y sí Sí, sí, sí Quedó re bueno Quedó re bueno Alerón Un alerón Sí, le reviene bien Ah, sí, mirá Ah, sí, mirá Joya Suspensión Lama baja Transmisión Esto así Turbo, obvio Ruedas Ruedas de lujo Estas van re bien Colores Color Rojo Mirá Ahí está Mejoras Esto sí Esto sí El humo va a ser No, azul Negro no Eh Rojo lo tenés Sí, rojo Joya Esto Ventanillas Oscuro Listo Vamos a ver Y bueno Una vez que ya lo tenés así Tipo Lo Lo modificaste a tu gusto Eh Ya está Ya es tuyo El coche ya es tuyo Entonces ahora por ejemplo Ponele que vos Lo No sé Lo perdés O Lo perdés O pasó algo Con el coche Después lo vas a recuperar Por ejemplo Eh Acá Acá lo vas a recuperar Si te llega a perder O algo con el coche Lo vas a recuperar acá En el depósito de vehículos Esto es una comisaría Vos tenés que pagar Y te van a devolver tu coche A ver Vamos a probarlo Y cuando se ponga verde Aceleramos con todo Dale, dale, dale Dale Ponete verde Ponete verde Ponete verde Ponete verde Se pone verde Y aceleramos con todo Dale, dale, dale Ahí está Che, no tenía amarillo Ey Está en verde Capo Dale, vamos con todo Ok Como le puse freno de serie Eh, mirá ese Ese me jugó a carrerita No Casi la choco Mirá, mirá ese Me jugó a carrerita Vamos a ganarle Eh, amigo Te resumaste, ¿no? Guarda capo Eh Ya sé, amigo Esa ¿Qué onda? ¿Qué onda? Eh, amigo Uh, estás re mal vos ¿Qué onda? A ver No querés correr No querés correr Eso Dale, vamos a correr Vamos a correr Acelerarlo, acelerarlo Písalo Pero písalo Amargo Uy Casi me Por verlo Casi me la doy Ahí vamos con nuestro auto Mirá Re toleto Toro con tu Arre que no Toleto no conducía Esto auto Pero bueno Pero ahí lo con Erf Uuuu 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 Mirá de ahí Tampoco me parece tan bueno, ¿no? Pero No sé yo Lo modificamos Uuuu Se te Se te Se te Se te Se te enciman enseguida, ¿viste? Vamos por acá No sé cómo lo hice No sé cómo lo hice Pero lo hice Uuuu Y dice, ¿qué hace? Uuuu Ah, sabía Sabía que iba a terminar mal No pasó nada No pasó nada Se sigue, se sigue Oh, rompito el vidrio Sí, gracias que no salí Estimado Contravano 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 No Uuuu Bueno, yo me la busqué La verdad Uuuu Lo hice re chocar, ¿eh? Ah, ya sé cómo hacer Para que me juegue En una carrera Lo que tengo que hacer Es esto, mirá Pongo una ametralladora Una ametralladora Y algo así Con el que me interese Por ejemplo, este Ahí está ¿Ves? Este me interesa Entonces, como Le disparé O va a correr una carrera Ponele Dale, dale, dale Dale, dale Dale, pero corre Dale, ¿no ves que te estoy parando? Corre, corre, corre Dale, vamos a correr Eso De eso estaba hablando Ay, no Me fui mucho Me fui mucho Dale, corre Dale, es un auto de carrera Dale, amigo Dale Dale, me re robo ¿Qué hace este? ¿Qué hace este? ¿Qué le corre vos? Uuuu Tiene que correr más rápido Tiene que correr más rápido Tiene que correr más rápido Eso Ah, se siente el viento En serio No, pero bueno Pero se escucha el viento Y eso da la sensación De que se siente el viento Pero no se siente nada A ver, a ver, a ver ¿Cómo me paso? ¿Cómo me paso? Uuuu Pasé Pasé justita Guarda Eso Eso Que bien, eh A ver si puedo pasarme Al otro carril Muy arriesgado, ¿no? No No sabía 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 que era mierda Eh, me quedé sin puerta Bueno, una de Terminator No pasaba eso A ver Voy a correr acá Buena, ¿qué? A ver Contramano Permiso Uy Uy Acá en contramano ¿Quién hace esto? Uy, la poli Uy Que bien que lo hice, eh Eso que era la primera persona Guarda con los polis Guarda con los polis Uy, uh Me fui mucho Me fui mucho En el freno de mano Mira, mira como lo despisto Lo despisto Lo despisto Lo despisto ¿Qué haces, capo? Ay, guarda Ay Está bien, está bien No pasa nada No pasa nada Vamos, vamos Guarda Tomamos todas las salidas Los vamos a re perder A los policías Vamos a re perderlos Ah, y hay uno adelante, ¿no? A ver, vamos a ir por acá Vamos a re perderlos A los policías Guarda ¿Los perdí? No, todavía no Ahora sí, vamos Bueno, espero que te haya gustado el video Nah Se despedía Oh Espero que te haya gustado el video Suscribite Fuck Que he destruido, amigo No tengo puerta No tengo nada Wow Chau, chau